El conductor Paco Stanley fue un famoso que marcó una etapa en la televisión mexicana y es que con su estilo irreverente supo ganarse el cariño de la gente, lamentablemente, en 1997 luego de haber salido de su programa de televisión en TV Azteca fue cruelmente asesinado en un restaurante. Ahora, a casi 20 años de su deceso uno de sus hijos sigue sus pasos y busca colocarse como uno de los consentidos de Televisa. De hecho, a manera de broma, sus mismos compañeros se burlan de él y aseguran que no tiene mucho talento, tal es el caso de Roxana Castellanos. Quien en su papel de Deyanira Rubí, le pidió no arrastrar el apellido de su padre. Es de mencionar que, este comentario dio pie a hablar sobre Sofía Escobosa quien en una emisión se equivocó y dijo que para salir En televisión no se necesita talento.